Bueno, vamos a cambiar el tema rotundamente, Indalecho, y vamos a hablar del tiempo. ¿Qué nos depara el tiempo? Y estamos con Matías Aguad, quien nos va a dar más detalles sobre esto. Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Indalecho? Exactamente, la semana pasada tuvimos mucha lluvia, preocupada sobre todo en el sur de la provincia, porque han llegado un camino de localidades del sur, y estamos transitando la primavera a poco del verano y para charlar sobre qué nos puede deparar esta estación, que siempre lluvia en Tucumán, vamos a charlar con Juan Minetti, a quien le agradecemos por recibirnos dentro de su Instituto de Meteorología. ¿Qué tal, cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va a usted? Bueno, ¿con qué nos podemos encontrar acá a los próximos meses? ¿Va a haber mucha lluvia? ¿Va a ser un verano seco? ¿Quién se tiene que preocupar por el tiempo? A ver, en síntesis, con lluvias en el inicio, en la primera mitad de la campaña agrícola, y con condiciones de sequía en la segunda etapa, estamos hablando de enero, febrero y parte de marzo. Bien, o sea que las personas que viven en el sur, que todos los veranos suelen sufrir inundaciones, caídas de puentes y quedan aislados, ¿pueden quedarse tranquilos según las previsiones? No, a ver, una cuestión es lo meteorológico. Lo meteorológico debe entender la sociedad, la diferencia que hay entre una sequía a un periodo lluvioso, digamos. Cuando uno está pronosticando sequía, está pronosticando que va a haber lluvia debajo de lo normal, o lluvias escasas en un periodo de interés agrícola o hidrológico. No es que cuando haya sequía definitivamente no va a llover nada. Acá, por ejemplo, sobre la primera quincena de diciembre, sobre mediados de enero y mediados de febrero, hay periodos entre lluvia y lluvia bastante ralos, bastante secos, que nos tiene preocupados. No nos olvidemos de que en el cuadro este que estamos relatando está inserto en un periodo seco que se inició en el 2004, después de la inundación de Santa Fe en el 2003. Y estas condiciones y las tendencias, todo está marcando o indicando que estamos transitando el camino hacia el epicentro de la sequía de más gran escala, que estaría con el epicentro en el 2025. O sea que hacia el 2025, que ya está casi a la vuelta de la esquina, la provincia y la región de Noa afrontaría una sequía inédita casi. Así es, eso muestra las tendencias y distintos predictores del clima que estudia en este laboratorio, nos está mostrando esa realidad. Ahora, esa es una realidad bastante dura, porque estamos hablando de Tucumán, que es una provincia del agua, básicamente, que tenga problemas. Por falta de agua, pareciera ser una cuestión insólita. ¿Y cómo nos puede perjudicar a nosotros? Por ejemplo, de acá a los próximos años, ¿nos puede faltar el agua? ¿Cómo nos perjudica? Mire, Tucumán básicamente tiene una fuerte dependencia del agua respecto del dicicadillal, de la toma de ripos y de la batería de pozos en el área de San Miguel de Tucumán, más al sur. Esa implicancia tiene que ver con el agua de escaba, que ya en el pasado cercano hemos tenido situaciones de sequía y, a su vez, situaciones de inundaciones. Así que, yo diría que el problema de Tucumán está en saber racionalizar el agua hasta que pudiera, digamos, Tucumán resolver el problema del almacenaje y distribución del agua a futuro con el dique potrero del clavillo o potrero de las tablas. De todo modo, pensando en el más largo plazo, en términos prospectivos, el problema de Tucumán es agua. Yo diría que los dos primeros problemas que el Estado debe poner atención es en el agua y en la educación. Son los dos puntos, digamos, las dos materias pendientes que nosotros tenemos. Hacia el año que viene, sobre todo el Gobierno Nacional, espera que vuelvan las lluvias que no estuvieron este año y que el campo pueda aportar a la economía. Usted dice que el año que viene va a haber sequía. Mire, nuestros índices de sequía que nosotros calculamos en el mes de agosto nos indican de que hay un 52% de probabilidad de que las condiciones en general para Argentina van a ser más secas que lo normal. Esto, digamos, contradice la expectativa que tiene el Gobierno respecto a la disponibilidad de agua para la agricultura. Más aún, esta expectativa que el Gobierno tiene se basa en la posibilidad del desarrollo de un evento en niños que hasta ahora no está definido. ¿Y quiénes, qué sector del campo en Tucumán tienen que preocuparse por estas condiciones que se vienen? Mire, los que tienen, digamos, que preocuparse menos porque es una planta más resistente de sequía tiene que ver con el desarrollo de la caña de azúcar. Pero, digamos, todo lo que hace a canales de riego y al uso del agua adicional, digamos, a la lluvia hoy está, digamos, prácticamente disminuida o minimizada, o como quieras llamarle. Pero el hecho de que esta es una actividad cultural que no se ha desarrollado durante 40 o 50 años lluviosos entonces los canales de riego no existen todo está tapado digamos, hay que poner, digamos, a la provincia a trabajar en el tema del manejo de la distribución. Una cosa es el almacenaje con los ricos y otra es la distribución. Fíjese que en la sequía pasada, la experiencia tanto en el área de gobierno como en el área del laboratorio quedó claro que frente a la sequía lo único que se podía hacer era no usar el agua para uso industrial no usar el agua para uso agrícola para dejar el agua solamente para uso de la población como agua potable. Y entonces una sequía puede llegar a paralizar la economía, digamos podemos tener agua en Tucumán pero la economía mala. Los sectores más vulnerables digamos en términos casi inmediatos tienen que ver con la horticultura y con la citricultura que son los que van a manejar riego siempre y cuando haya árbol. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Bien, chicos. Perfecto. Estaba Juan Minetti comentando cuáles son las previsiones que siempre pueden variar a medida que van cubriendo el tiempo pero que hoy los estudios están marcando eso de cara a la primavera que está terminando y al verano que se viene. Gracias, Matías. Buen día. Adiós. Bueno, ahí ya saben, entonces lluvias hasta diciembre y un verano seco. Un verano seco, ¿eh? Bueno.